¡Suscríbete al canal! ¡Tuyida en pista! Mira, Joao, que te acerques más al micrófono. Trajiste la mano vacía, pero bueno, no importa. Tengo una mala suerte. Cada vez que vengo y estás hoy, se me queda algo. ¿La mala suerte es tuya o es mía? No, yo creo que es mía, porque tú es una dama que representa mucho. El que vengo a hacer el favor soy yo aquí. Sí, pero no trae nada. Una suerte, te digo. Mira, a los muchachos no es que les gusta eso, ¿no? A ellos les encanta. ¿El que tú vengas con la mano vacía? No, cuando vengo con la mano llena. Bueno, los hamburgueses. Yo probé los hamburgueses. Buenísimos. Cuando ustedes estaban aquí en Naco, en el food truck. Sí. Mira, ¿cómo que actualización? Los hamburgueses no son hamburgueses, hamburguesas. ¿Cómo que actualización de las hamburguesas? Hola, Ricky. Del otro lado. Ay, ok, está bien. Disculpe, dime. A ver, ¿cómo que actualización de los hamburgueses, hamburguesas, no? Al final, como todo en la vida, como en la belleza, igual que en los concursos, todo tiene tendencias. Ajá. Entonces, obviamente, aprovechando obviamente el tema de ayer, hay cosas que vienen y van. ¿Y hay una tendencia en hamburguesas? Siempre hay tendencias, en todo. ¿Cogí ahí, mi amor? Explícamela. Bueno, actualmente, si seguro la mayoría de las personas no se han podido dar cuenta, lo que es el smash burger es la tendencia, lo popular. ¿Qué es eso? No hay un negocio que abra ahora mismo que venda hamburguesa que no tenga un smash burger. ¿Qué es un smash burger? Básicamente, el smash es la hamburguesa aplastada, la carne. Aplastada, ok. Que es un disco más finito, ¿verdad? O sea, más fácil de comer. En realidad, no es buscando que sea más fácil de comer. No. Si no, es una reacción química que tienen los productos, también los vegetales, que es el efecto de mallar, para hacer, no sé si conocen lo que es el ajo negro. El ajo negro se forma por ese efecto químico que tienen los alimentos de producir o sabores o texturas. Ok. Buscando eso, esa nueva textura, ese nuevo sabor distinto, se genera eso que sometiendo la carne a altas temperaturas, lo recomendable siempre utilizando o sartenes de hierro, o planchas de hierro, o de acero inoxidable, que es lo que más se utiliza a nivel industrial. Y, obviamente, aplastando para generar esa película fina, pero crocante. ¿Qué aporta? Ah. Un sabor adicional, una textura nueva. ¿Tú te lo estás imaginando? No, ya no, yo lo conozco. Claro. Una textura nueva. Soy consumidor. Claro. Una textura nueva y, obviamente, cuando las personas van probando y experimentando cosas nuevas, pues a la gente le llama la atención. No es nuevo, vamos a decir, en muchos de los países, en lo norteamericano, ya lo conocían hace bastante tiempo y se utilizaba. Es muy famoso en Estados Unidos. Claro, pero es nuevo en nuestro mercado local. O sea, lo que quiero decir es que ya es una tendencia a nivel local porque todo aquel que venda necesita, casi por obligación, tener esa presentación. Ahora, ¿eso significa que la carne se deshidrate? No se deshidrata per se, obviamente, no va a ser la misma jugosidad que cuando tú tienes una carne de una mayor libraje, onza. Claro, porque a ser más fina la cocción es más rápida, ¿no? Claro, pero por lo que le explicaba, al exponerse a una intensidad de fuego mayor, lo que se crea es esa película, ese sellado, lo que también se hace a veces en las carnes más gruesas, o sea, cuando conocemos como el rivais, etcétera, se hace ese sellado buscando esa textura, pero como una cocción tan rápida y la temperatura está tan alta, no llega a ser, no se llega a deshidratar. Obviamente, si tú haces esa técnica y te comes la carne varias horas luego, pues tú sabes que va perdiendo, pues obviamente... Todas las facultades que la convierten en... No, y la jugosidad porque la carne se va resecando, como todas las carnes. O sea, eso es para comérselo ahí. Es lo ideal. Ok. En cuanto a tendencias de hamburgues, Ricky y Joao, ¿hemos empezado a simplificar un poco la cantidad de ingredientes que se le ponen a los hamburgues? ¿O hemos complicado aún más la cantidad de ingredientes que se utilizan en los hamburgues? Yo creo que eso depende del gusto de cada quien. Mucha gente que ama los hamburgues dice que el mejor hamburgues es el más sencillo para probar pan y la carne. Yo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿El mejor hamburgues? El más sencillo para probar la carne y el pan. Ok. Eso dice la gente que, bueno, que dice que son expertos en hamburgues, pero hay otras personas que simplemente lo que más la trae es las salsas, la combinación de sabores. Entonces, los sitios de hamburgues ahora yo creo que tienen todo tipo. El hamburgues es sencillo para el que quiera probar ese tipo de hamburgues y el hamburgues que tiene de todo para el que le gusta el hamburgues un poco más grotesco. Pero ahí se pierde el sabor de la carne, me imagino. Sí, pero ese mix de sabores también da otra experiencia que también le gusta al cliente. ¿Suben o bajan los precios en los smash burgers? En primera instancia debería bajar. Todo va dependiendo también hacia el público en el que tú vas dirigido. Pero no aquí, porque a ti nunca vas a ganar. Vamos a decir que genera un mejor margen. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito! ¡Aquí nunca vas a ganar! ¡Mira Germán, todo y qué bueno! Vamos a decir que genera un mejor margen para el que vende. Pero en una primera instancia, pues sí, como ya dijo mi compañero anteriormente, la tendencia del dominicano en sí, más el dominicano, es agregar y agregar y agregar y agregar y poner, entendiendo que a mayor cantidad es mejor. No siempre es así. Ok. Pero yo entiendo que parte de lo que diferencia una cadena de comida rápida a los restaurantes especializados es eso. Porque los de comida rápida, si se fijan, tienen como un estándar. Hacen temporadas. Claro, pero tienen una fórmula estándar y ya ellos no se salen de ahí. Lo más que ponen es bacon. El otro es muy artesanal, entonces. Claro. El de esta comida especializada es más artesanal. Es más artesanal en el proceso de elaboración de la carne, uno, pero también en el proceso de... De cocción. No, 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 de estructurar la hamburguesa. De armar la hamburguesa. Te dan un poquito más de opciones, es como un libro más abierto que aquello que son de las cadenas tradicionales. Entonces tú te sientes que tú básicamente armas lo tuyo. Y tú al armar lo tuyo, tú tienes un sentido de pertenencia con la comida. Y es lo que se está vendiendo ahora, es como una psicología. Ok. Usted que sabe más que yo sobre eso. De comida a poco. No, de psicología, amor. De comida a poco, de comida a poco. De psicología bastante. Al final, vivimos en un mundo que está bombardeado al 100% de información. Así es. Entonces eso nos limita en ocasiones, aunque suene contaproducente, de encontrar a veces lo que andamos buscando. Sí, así es, porque al tener tanto, nos perdemos en ese mundo de información, nos perdemos, no sabemos para dónde vamos. Y en base a eso. Y perdóname, yo quiero comer esto, pero porque está de moda, no necesariamente porque yo sepa de qué se trata. Eso por un lado, pero en base a eso quizás el que nosotros tengamos un público que viaja y que tiene acceso a esa información, que se forma y tiene cada vez más conocimiento sobre los temas de comida. ¿Es más retador el ustedes diseñar temporadas, hamburguesas o es menos retador? Yo creo que además, más que retador en hacer combinaciones nuevas, porque vamos a decir que casi todo está inventado, es más encontrar lo que le gusta al público de aquí y también que el producto sea igual de bueno. Ahora mismo, chicos, de las tendencias de hamburguesas que están más de moda en nuestro país, ¿cuál ustedes creen que es una fórmula que nunca va a fallar y que el dominicano siempre va a consumir? El dominicano siempre le encanta el bacon, y el bacon cheese baby siempre, a todo el mundo le gusta. Y últimamente la cebolla caramelizada es un boom, o sea, mucha gente pide cebolla caramelizada, a todos se lo quieren echar. Y en verdad... ¿Salseado o no salseado? ¿Y dónde ustedes tienen su restaurante? Porque si esto debe comerse fresco, ¿ustedes hacen temporada o eso se ordena para actividades particulares? Nosotros tenemos varias modalidades, nosotros gracias a Dios tenemos un dark kitchen, que nos da la posibilidad de un dark kitchen, también a la moda. Exacto, eso es muy en español, eso es un trailer, donde ellos cocinan y te lo mueven donde tú quieras. Ok. Y enviamos la comida. Y enviamos. Y la envían. Básicamente, nosotros preparamos, tenemos un espacio disponible. ¿Pero tengo que pedir una cantidad o no? No necesario. Ok. Ya nosotros, gracias a Dios, sin dar promoción a las plataformas, utilizamos varios de las plataformas a nivel local, que están de moda, para poder hacer el servicio de delivery. Y lo que hacemos es que tenemos un espacio habilitado, tenemos un muy buen local, con todo de punta para cocinar. Lamentablemente, como trabajamos con recursos personales, todavía no tenemos el espacio habilitado para recibir a las personas, pero está en proyecto. Y básicamente, o participamos en eventos que nos contratan. O hacen catering. O hacemos el envío, o hacemos el catering. Bueno, pues, un buen momento, una noche de cine. Claro. Una noche de película, una noche de juego. Y nosotras podemos dar seis testimonios de lo buena que es la comida de Acocina. ¿Dónde la seguimos? En acocina.rd. Con Z y H intercalada. Ya ustedes saben, los hamburgers de estos chicos son el final. Ay, esas... No puedo decirlo. Bueno, yo sí, porque soy usuaria y cliente para mis eventos. No sé, porque no lo he probado. Y orgullosamente puedo decirle algo. El equipo de Joao, Ricky, Alan y toda la gente de Acocina son de las personas más responsables y con más pasión que he conocido para el mundo de los eventos. Gracias. Apóyenlos. Gracias, vamos. Lo intentamos. Gente, regresamos de publicidad. Las hojas están cambiando de color y se están cayendo. Llegó el otoño. Ya volvemos. ¡Gracias!